Nunca creí que tendría la necesidad de hacer uno de estos videos, mucho menos en mi canal, ya que la mayoría de contenido que trato de compartir en este canal es positivo, en muchos puntos y en muchos aspectos, pero siento la necesidad de decirlo. Este video no lo hago con el motivo de que se le vaya a odiar a un personaje, que en su tiempo llegué a llamar a mi amigo, y estoy hablando de otra persona que es propietaria de un canal de YouTube llamado La Hora de Dani. Daniel y yo éramos compañeros en el bachillerato, y nos llevamos tan bien que inclusive lo llegué a considerar mi amigo. Así que este video no lo hago con el afán de que vayan a odiarlo o que tenga una mala perspectiva de él, simplemente porque entre él y yo ha sucedido un incidente inesperado. Voy a dejar que ustedes mismos vean que es lo que pasó. Y también voy a mostrar un par de datos con respecto a esta persona. Así que como ven en el título del video, yo era amigo de Dani. ¿Qué pasó? ¿Te sientes en la Universidad Universal? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Samir. Estoy bastante contento de poder tener la oportunidad de hacer otro video. Y espero que les guste. En esta ocasión tengo a un invitado especial que me alegra bastante tenerlo aquí en el canal. Aplausos y de doble de tambores para... Nada más, nada menos que... ¡Dani! Hola, soy Dani. Como ven no podemos hacer un video juntos por la pandemia y pues entonces estamos hablando por llamada. Vamos a hablar durante un par de minutos sobre, no sé, nuestros canales, cómo nos conocimos y qué tal nos va. Y cómo planeamos seguir en YouTube y queremos, a través de esta colaboración, llegar a diferentes públicos y pues crecer juntos. Así que, Dani, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sí, pues como yo soy nuevo en YouTube y vos llevas más tiempo que yo en esto de YouTube, entonces, no sé, le iba a preguntar qué te parecía mi canal. Hay momentos felices, hay momentos que nunca se olvidan, pero hay cosas que son molestas. A veces en tus videos, de fondo se oye a tu perro ladrar. Sí, mi perro ladra. Ladra a veces, cuando estoy grabando. ¿A tu perro alguna vez le ha dado diarrea? ¿Qué? ¿Que si le ha dado o qué? ¿Diarrea? ¿Diarrea? Para que se le quite la infección intestinal, tenés que meterle la mano en el recto. ¿Que le meta la mano en dónde? Tienes que meter la mano hasta el fondo para poder sacarlo. Y terminas la mano toda embarrada. No, nunca he hecho eso con mi perro y espero nunca tener que hacerlo. Bueno, si quieres, mejor caminos de tema. Ya que no puedes saber tu codo. Ah, bueno... No sé qué tenga que ver con lo que íbamos a hablar principalmente, pero bueno. Si puede, si puede. Si puede. Miro. Ahora que no puedes tocar tu nariz con tu lengua. Mi nariz. No sé qué tenga que ver. Pero bueno. Bueno. Intentarlo. Ve. Comprado, tío. Se pude la merme mi nariz. Bueno, bueno, tío. Qué calor. Qué calor está haciendo. Ahí donde estás vos no se sentís calor. Uf, qué calor. Y hoy que no quieres sudar. Dani, ¿estás bien? Uf, qué calor. Por dios. Dani, contéstame. Dios, no paro de sudar. Dani, ¿estás bien? Como tú. Que siempre estás solo. Ay, babosa. Me asustas, burra. Bueno, ahora pues hacemos otro tema que es... Que mucha gente nos pregunta que si ganamos dinero con YouTube. Y bueno, ahora que podemos explicarlo, no es que nosotros no podemos aplicar a la monetización. Ya que no tenemos la cantidad de suscriptores requerida. Ni tampoco las horas de visitas que se requieren. Entonces, por eso no podemos aplicar a la monetización. Y andé mil quetzales. ¿En serio? ¿Mil quetzales? Wow. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué te importa, Shute? Shute? ¿Dijiste Shute? Perdón. Perdón, no fue mi intención. Creo que te están llamando. ¿Te están llamando? Oh, ok. ¿Cuántas? Dale, dale. No te cuentes. ¿Aló? Sí. No puedo. Estoy en una reunión. Muchas gracias. Gracias por colgar. Buena onda. Buena onda. De verdad. No es que yo sé que no tenés mucho tiempo para hacer esto, este tipo de cosas. Pero gracias significa un montón que hayas podido colgar para seguir jugando conmigo. Entonces... Pues sí. Sigamos. Bueno, entonces... ¿En mis videos en YouTube? ¿Cómo me has visto? Ya en ese sentido que sí, él salió un cacho mal, pero bueno... No sé. ¿Cómo me has visto vos? ¿Cómo crees que hablo? ¿No sabes de qué carajo hablar? Que no sé de qué... Perdón, disculpa. O sea... Mira, yo siento que no lo hago perfecto. Pero, o sea, tampoco lo hago tan mal. O sí. Eres feo. Perdón, me dijiste feo. ¿Y tú cierra la boca? Pero... Pero, perdón. O sea... ¿Por qué me estás tratando así? Estoy empezando a molestarme un poquito, de verdad. No sé si lo estás haciendo de broma, pero... Pero me estoy molestando, de verdad. No hay carajo de aquí. Bueno, bien. Andate. Andate. No tengas pena. Dale. Andate. Yo tampoco quiero seguir con esto. Qué pena, de verdad. Qué asco que das. Perdón, gente... Bueno, no sé ni por qué me disculpo si esto ni siquiera lo voy a sufrir. Cuando pasó, yo no tenía ninguna intención de hacer público que él y yo habíamos tenido un problema. Más que un problema, una discusión bastante fuerte como para subirla a mi canal. Pero después de ver mucho de su contenido y de ver muchas cosas que realmente creo que la comunidad de YouTube debería conocer, estoy aquí para decirlas. Así que, ahora, viene la verdad sobre Dani. Prepárense, prepárense de verdad. Es un contenido tan tóxico y tan dañino que me voy a tener que poner mi propia mascarilla. Cuando salgan a la calle, pónganse sus mascarillas. Y también en este video, lo que están a punto de ver es de un nivel de toxicidad excesivo. Esto es lo que es la verdadera identidad de Dani. Lo que estás a punto de presenciar no es un top. Es solo una lista de cosas perturbadoras que este personaje ha hecho a lo largo de su carrera en YouTube. A continuación, podremos ver las 7 cosas más perturbadoras de la obra de Dani. Número 1. Al ver el video llamado La Infancia, podemos presenciar un clip en el que le recomienda a sus seguidores dejar la escuela. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Pero si sabemos que es lo que piensa con respecto a la educación. ¿Qué carajo de la escuela? ¿Qué carajo de la escuela? ¿Qué carajo de la escuela? Número 2. Tanto en el video llamado La Navidad y en el video Los Miedos y las Fobias. Podemos presenciar como Dani maltrata a un peluche. Un peluche que no le estaba haciendo ningún daño ni a él ni a una de sus personas cercanas. Así que podemos asumir que Dani maltrata a los animales de peluche. Los odia, los repudia con su corazón y podemos verlo en esta escena perturbadora. En el video de la Navidad podemos observar en un corto espacio de tiempo como Dani es una persona bastante tacaña. Un hombre muy codo. Alguien que no le gusta regalar. le gusta más que le regalen que regalar el mismo porque podemos observar que en este pequeño clip piensa regalarle una cuchara a alguien algo que no es fundamental para la vida de las personas y que cualquier persona en la calle podría conseguirla por menos de lo que cuesta un tortrix número 4 en uno de sus vídeos también podemos observar que dan y tiene habilidades sobrenaturales y con esto me refiero a que es un adivino porque puede ver el futuro y cosas que no han pasado todavía cosa que no cualquier persona en esta tierra es capaz de hacer a continuación te muestro el clip en el que él adivina el futuro y ni siquiera es un escritor que tenga que ver con la serie de los simpsons yo sabía sabía que es el fin del mundo yo lo sabía arrepiéntense arrepiéntense número 5 podemos observar como en sus vídeos maltrata a un sujeto que es parecido a él alguien que podríamos decir que es su hermano gemelo no sabemos por qué le proporciona un maltrato tanto físico como verbal pero podemos asumir que eso es maltrato y ninguna persona debería ser tratada así te muestro cómo es que le pega a personas inocentes que no tienen nada que ver con lo que está hablando simplemente les pega porque le da la gana adiós niño con cuidad niño número 6 como podemos ver en nuevo material suyo material reciente y subido a su canal podemos observar que él es un adicto a la televisión no sólo porque menciona series que miraba en dos años las puede ver en un lapso de tiempo más corto sino porque se mantiene viendo a la televisión fijamente durante un espacio largo de tiempo durante su vídeo y podemos ver cómo es que este hombre es capaz de darle el mensaje a su audiencia de que ver televisión 24 horas al día 7 días a la semana es sano número 7 el exceso de lubricante que usa para hacer cosas sólo él sabe que hace en su último vídeo podemos ver una escena en la que usa lubricante lubricante para manos no sabemos para qué es exactamente pero vemos que utiliza ese lubricante en exceso una y otra vez pero sabemos que si dani es una de las personas que consume más lubricante al menos en esta área del país bueno entonces llegamos al final de este vídeo espero que ustedes se hayan divertido que se lo hayan tomado broma que es lo más importante dani y yo no tenemos ningún problema dani y yo somos muy buenos amigos como les dije estudiamos el bachillerato nos conocimos supimos sobre nuestros canales de youtube el bachillerato ya terminó pero aún seguimos en contacto entonces les dije aprovechando esto de la pandemia ya que tenemos un poco más de tiempo libre bueno más yo que vos a veces hacemos un tipo de colaboración y me dijo que sí entonces voy a dejar a dani para que diga lo que tenga para decir que tal gente soy yo dani espero que les haya gustado el vídeo denle like suscríbanse compartan el vídeo y también suscríbanse a mi canal en la descripción tengo catarro no es coronavirus así que por eso la voz se me escucha como si fuera español pero si soy yo 100% real no fake link mega abajo en la descripción ok entonces un gracias muy grande a dani por haber estado en este vídeo por haber estado pasándose por mi canal estoy muy agradecido porque él accedió a hacer esta colaboración muy extraña y un cacho bizarro pero estoy muy contento de que esto haya sido así espero más que todo que todos hayan llegado al final del vídeo y que sepan que esto es un vídeo de broma no es un vídeo que va en serio para que vayan a darle hate a dani dani antes de terminar el vídeo dejo un clipcito tuyo de uno de tus vídeos oye me vas a invitar yo te pago después si se me olvidó dinero y prestarme y te pago lo de ayer y lo de hoy juntos si pero me pediste prestado 5 quetzales una vez otra vez me pediste otros 5 quetzales y ya nunca me los pagaste cuando nos recuperemos de todo esto de la pandemia espero que si nos hayamos en el trasmetro espero que al menos tengas la gracia de pagarme la ficha espero que les haya gustado mucho este vídeo que es el universo universal y espero que lo hayan disfrutado antes de nada gente también quiero decirles que se suscriban al canal de dani el link de su canal va a estar aquí abajo en la descripción que le vayan a dar mucho amor a sus vídeos se acaba de subir un nuevo vídeo y espero que suba muchos más porque tiene mucho talento tiene mucho futuro solo que le da hueva hacer vídeos y aparte está estudiando ingeniería bueno eso también lo deja sin tiempo denle amor a su canal y espero que se suscriban al canal de él al mío si ya están suscritos pues ni modo no se vayan a desuscribir pero si no están suscritos que esperan se pueden suscribir gratis aparte de eso también tenemos un secretito ¿saben qué? que en la clase también teníamos otro compañero que era youtuber ¿y saben qué es lo que pasa con ese youtuber? es que ese youtuber tiene un nombre en su canal que no es el suyo el canal se llama Lee Maki entonces queremos decir quién está detrás de Lee Maki y queremos exponer su identidad así que el verdadero nombre de... el verdadero nombre de Lee Maki es... el verdadero nombre de Lee Maki es... el verdadero nombre de Lee Maki es... ¡Es Peter, fucker! ¡Qué guau!